Karol G humilló a Rosalía en su propia casa. Karol G hizo en Europa algo que ninguna mujer ha logrado hacer en mucho tiempo y es llenar cuatro veces el Estadio Santiago Bernabéu. Y decirles que después de todo, mañana fue muy bonito y mañana fue hermoso. Como si 60.000 personas no fueran cualquier cosa, dejando boca abierta más de un artista importante como Rosalía, que ha soñado con estar en esa posición, o bueno, especialmente a Noel que realizó un completo desastre en el cierre de velada por sus notas de infarto. Pero, ¿he aquí la diferencia cuando alguien sí canta de verdad? No gracias a un playback. En el final de su tour por Europa, Carolina no se quedó de brazos cruzados y quiso cerrar por todo lo alto su mañana será bonito, ya que llenó por cuatro noches consecutivas el Estadio Santiago Bernabéu, algo que sin duda ni la motomami se ha atrevido a realizar. ¿Por qué? Bueno, digamos que aún le falta mucho recorrido para que logre llegar a la altura de la bichota. Es que solo vean esta aglomeración. Además, en la gira que realizó la Catalana en Madrid en 2023, se puede apreciar que su show no era nada parecido a las 60.000 personas que obtuvo la colombiana en el Estadio Santiago. Pero, en fin, solo vean cómo se desplegó la ex de Raúl Alejandro a cómo impactó la novia de Faye, que, por cierto, él también estaba en dicho lugar apoyándola y hasta con su ropa interior lista que llevaba el rostro de su amorcito en las tangas. Sí, lo sé. Ella es la reina de los conciertos, ya que no solo ha destronado a Taylor Swift en la casa del Real Madrid, por haber obtenido 16 millones de euros en su primer concierto. Mientras que la americana solo obtuvo 13. Además, debemos recalcar que la colombiana es una mujer que refleja el empoderamiento y demuestra que con esfuerzo y perseverancia, todo en la vida se puede conseguir. Obviamente, debemos recalcar en este espacio que aquí el rapero Noel no pega ni con chicle, ya que al pobre le salió completamente un desastre el cierre de la velada en dicho lugar al soltar unas notas majestuosas que casi. Casi, hasta lo confundo con Andrea Voselil. A Noel no puede volver a pisar el Santiago Bernabéu. Cosa que jamás le podrá pasar a la nena de Medellín, ya que ella sí sabe cómo realizar un show sin playback. Por supuesto que la bichota no quería dar una presentación básica y sin acompañante, de mañana será bonito tour. Y fue entonces que tuvo como invitada especial a Amaya Montero. Guau, qué hermosa y qué euforia obtuvieron los fanáticos. Dado que aquí los artistas no se hicieron esperar, ya que logramos ver a Bles en la apertura de su show. A Bach Gial cantando con la mujer que más la inspira. Al negrito de los remix, es decir a Sex. Por supuesto que Chris MJ y Ryan Castro no podían faltar para trasladarse a una noche en Medellín. Sabe resaltar que la ganadora del Grammy cada día se vuelve más poderosa y también más amada por el público, ya que sus seguidores en España le demostraron todo el amor que sienten por ella por medio de un museo que le crearon y del cual Karol G está más que agradecida. Eres un ejemplo e inspiración para las mujeres Karolina.